Buenos días, bienvenidos al viernes, ya culminando una semana y bueno, ya mucho más cerca también de las vacaciones para los que van a tener la posibilidad de tener toda la semana de vacaciones, bueno, las instituciones, así, los colegios, van a poder los niños ahí disfrutar de toda la semana, así que hoy es prácticamente último día de clases. Y bueno, nosotros comenzamos, como siempre, dándole la bienvenida a todos los usuarios que están pendientes de nuestra transmisión, que hacemos completamente en vivo, donde interactuamos, mandamos saluditos, nos dan también reportes de diferentes lugares, de donde se conectan, de cómo está la situación climatológica, de si está lloviendo, si está haciendo frío, si está haciendo mucho calor, y bueno, arrancamos, acá tenemos fotografías de nuestros usuarios, tenemos esta fotografía desde Toronto, Canadá, dice que está a 8 grados bajo cero, eso nos comparte José Arias esta imagen, tenemos también esta fotografía de Giovanni Mejía, dice, este lindo amanecer en San Miguel T. Pezonte, sobre todo el celaje muy bonito, el color, gracias Giovanni, dice, quiero compartir la foto de esta ardía comiéndose la comida de los pajaritos, y es que ahí está la ardía bien buxóloga, y esto, esto de José Guevara, pues, que nos ha compartido esta fotografía. Nora Argueta dice, así amanecimos en Bayshore, Long Island, New York, impresionante, mucho, mucho, mucha nieve, mucho frío también allá, verdad, las personas están pasando esta situación en la costa este, dice la nevada desde Atlantic City, New Jersey, donde nos comparten esta fotografía, y bueno, también tenemos un video de esta, fue una situación que ocurrió el día de ayer por la Universidad Nacional, fue la caída de un árbol, al parecer puros fueron daños materiales, verdad, no ocurrió nada con ninguna persona, pero sí que impresionante, sobre todo porque se mira que el árbol es bastante, de mucha antigüedad, y cayó sobre los automóviles, así que bueno, este es un video que nos compartieron anónimamente, así que muchísimas gracias por enviarlo, y también queremos mandar un saludo especial a Josué Blanco, que siempre dice, está pendiente del programa, y aquí se lo damos antes de comenzar con todo el reporte de nuestro clima, y bueno, yo sé que muchas personas también nos han compartido videos de las nevadas, como vemos vientos, nieve, verdad, un ambiente bastante denso, allá en Long Island, Ricardo Pacheco nos comparte este video en la carretera, que realmente está impresionante, y bueno, ahora sí comenzamos, ya que para este día tenemos ahí la noticia para la zona oriental, que podría llegar una sensación térmica de 42 grados centígrados, se podría estar percibiendo este viernes en San Miguel, y en el resto del país también mucho calor, porque la temperatura para San Miguel nos reporta una máxima de 40, una mínima de 23, para la ciudad de San Salvador 35, la máxima también mucho calor acá, 21 la mínima, para San Salvador 32, la máxima 20, la mínima para Cajuta 35 grados centígrados, la máxima 25 grados centígrados, la mínima para Nueva Concepción Chala, Tenango, también se disparan las temperaturas, 39 grados centígrados, la máxima 25 grados centígrados, la temperatura mínima. Y para este día van a continuar también los vientos nortes, de débiles a moderados, sobre el territorio salvadoreño, y más acentuados en horas de la mañana y de la noche, con mayor énfasis, como siempre en las zonas altas, y también algunas ráfagas ocasionales, que podrían andar rondando entre los 30 a los 40 kilómetros por hora. Y bueno, los vientos están influenciados por una alta presión que se ubica al noreste del Golfo de México, y esto es lo que está orientando su influencia hasta Centroamérica. Y para este día también se recomienda mucha precaución a los pescadores y a los transportistas de pequeñas y medianas embarcaciones, y esto por mar picado, además de precaución por vientos acelerados, sobre todo en el litoral del oriente de nuestro territorio. Y bueno, como hoy en Piernes de Fútbol, vamos a darle la cartelera de cómo estará para la programación para esta jornada, y es que para el sábado, en el Gregorio Martínez, allá en el Sombrero, pues van a recibir el Chalatenango, recibirá al Pasaquina, el Firpo también, el Sergio Rivera Torres, va a recibir a Metapan el domingo 25, en el Juan Francisco Barraza, un clásico, ahí no, ahí se va el Dragón contra el Audaz, y en el Ramón Flores recibe, bueno, en Santa Rosa de Lima al Son Sonate, y en el Cuscatlán, este es un partido bastante esperado, el Alianza que lleva, pues ahí ya sabemos que va invicto, y que tiene toda su afición más emocionada que nunca, va a recibir a la Aguilita. Vamos a ver qué es lo que pasa, también el Águila tiene una gran afición acá en San Salvador, así que vamos a esperar ese encuentro, y en el Atlético de las Delicias, el Santa Tecla recibe al Pasa a las 4 de la tarde, eso es para el día domingo, así que nosotros le seguimos invitando a que a través del WhatsApp estemos conectados durante el fin de semana, compartan los videos, imágenes, no importa la hora, ¿verdad? El WhatsApp siempre recibe ahí a todo, todas las imágenes de ustedes, al 503-76-8255-25, video, lo que ustedes gusten, y bueno, vamos a darle saluditos a las personas que ya están conectadas para este día, saludos para Hugo Ernesto Martínez, saludos para Alejandro Alfaro, para Marlon García, para Marlon Martínez, para Enrique Barrera, para Eduardo Muñoz, para Rodrigo Portillo, dice saluditos para Jorge, saludos para Tita de Jiménez desde Guatemala, Manuel Cabrera desde Nicaragua, saluditos para Silva Silva desde Sao Pablo, Brasil, Francisco Godoy, Luisa Asencio, también Roberto Carlos, Nelson Alas, feliz fin de semana para todos, Ariel López, saluditos, Gerardo Gómez desde Monte, California, saludos para Alba Cecilia, buenos días, saludos desde Los Ángeles, nos escribe nuestra amiga, también Alejandro Altamirano, saludito para Hugo Ernesto Martínez, y a todas las personas que siempre están pendientes de nuestro segmento, no nos queda más que sales un bonito fin de semana, que la pasen muy bien, que disfruten, si salga, pues ahí tenga siempre las recomendaciones del caso, hay mucho calor, hay que hidratarnos, protegernos del sol, de los rayos UV, y el día lunes tendremos más información, pero ustedes continúen bien conectados de la prensa gráfica. Gracias por ver el video.